Good morning 8-0-9 3-3-8 10-33 Lechuga, hoy es jueves Jueves La encuesta Bueno Quiero que los bots me digan Mañana se juega El partido 5 De la serie Angeles Lakers Miami Heat La serie está 3-1 Dominando el equipo de los Angeles Lakers Todo proyecta e indica Que mañana se acaba Tomando en cuenta que LeBron James Cuando tiene la serie 3-1 No ha perdido nunca en post temporada Después que LeBron llega y te gana 3 No pierde nunca No pierde nunca la serie Entonces yo quiero saber Atención bots La serie se acaba mañana ¿Quién es el MVP de la final? ¿LeBron James o Anthony Davis? Con número, con conciencia, con argumento No se me apasionen Objetividad Ante todo Dime los números ¿Cómo están los números? ¿A favor de quién? Ay Ay, ay, ay Ahora yo Como soy el ignorante en la materia Yo te hago la pregunta ¿Quién tiene los mejores números? Ay, 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 ay Déjame repetir el número 809-338-1033 ¿Quién gana el MVP? Jueves La encuesta ¿Quién gana el MVP? LeBron James o Anthony Davis Dios mío Bueno, se han jugado 4 partidos Y yo lo tengo Yo lo tengo 2 y 2 Es decir, yo tengo Los 2 primeros juegos Grandes actuaciones de Anthony Davis Los 2 últimos juegos Grandes actuaciones de LeBron James Oye como yo lo tengo Pero no, 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 pero vámonos al papel ¿Qué dice el papel? En el papel, es que tú sabes que ya el papel sirve para poca cosa En el deporte No, profesor, el papel es el papel Sí, pero está demostrado, el papel como que sirve para poca cosa Porque hay otros elementos del juego Que no necesariamente se escriben en un papel, profesor Y son importantes Entonces, por ejemplo, hay un dato por ahí De Lebron ¿Estás viciando la encuesta tú? No, yo estoy siendo sincero Yo estoy diciendo que para mí Viéndolo a modo grosso Los primeros dos juegos Anthony Davis, caballete Se comió al equipo de Heat Pero los últimos dos juegos Incluyendo el que perdieron los Lakers Grandes actuaciones de Lebron James O sea que, yo lo tengo dos y dos Para ser justo Porque no te puedo decir No, Anthony Davis, el más duro Cuando en realidad Anthony Davis tuvo un tercer juego malísimo Pues entonces Anthony Davis tiene la ventaja Porque Lebron James tuvo una gran actuación Pero perdió un partido No, porque si el equipo gana la final Lo que van a tomar en cuenta es lo que él hizo Con el equipo que gana la final No, porque no se perdió el juego Pues es injusto Porque debe de tomarse en cuenta Que usted hizo una gran producción en el juego Y logró la victoria de su equipo Así que se debe de ver Debería, pero no No funciona de esa forma Ah, yo me quedo Mira, yo soy Lebroncista Yo soy fan de Lebron James Pero me quedo con Anthony Davis Ahí está Lechuga se queda con Anthony Davis ¡Ay, sabroso! Por la justicia Por la justicia Mira, te iba a decir Y ya los bots Obviamente aquí están Incendiarios Como siempre Que salió un dato De que Lebron James Escúcheme esto Para los que son fanáticos Y solamente son fanáticos Atención al dato Lebron James Ha incestado La misma cantidad de tiros Escúcheme bien Solamente Lebron La misma cantidad de tiros Decisivos En post temporada Y refiriéndose a decisivo Es O para empatar el juego O para irse arriba Él Él Ha metido La cantidad de tiros Más Es decir Igualitaria Más bien Que Michael Jordan Stephen Curry Curry Irving Y Kevin Durant Juntos Entre todos esos nombres Que mencioné Han metido 12 puntos En esa ocasión Y Lebron solo Ha metido 12 Él solo Entonces Lebron es un tipo Que en post temporada Discúlpeme los haters Pero hay que dársela Entonces Lechuga dice Que se queda con Anthony David Están cuando me ven ahorita Me voy para Whatsapp Entonces Lechuga Dale Nos fuimos a ver Que dicen los bots Adelante Buen día Barón Para mi Se gana el MVP Lebron James Tiene un número más redondo Y a pesar que Dos grandes actuaciones Tuvo Anthony David En los dos primeros partidos Lebron James También tuvo muy buenas actuaciones Y no era mucha La diferencia de puntos En esos partidos Aparte de eso Las asistencias Y los rebotes Y bloqueos Que tuvo Lebron Fue muy superior A Anthony David En dado En esos partidos En los anteriores Ya sabemos La historia Lebron Con buenos números Y Anthony David Muy por debajo Ahí está Sigo 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 Con más bots Quien gana el MVP Anthony Davis O Lebron James Más puntos Primero Más rebote Más asistencia Más presencia En el juego Más liderazgo Más Cada vez que Lebron Pisa la cancha Rompe un record Que más quieren Se está enfrentando Se está enfrentando A la NBA completa Y al mundo completo Al mundo Lebron Lebron es lo más parecido Al ápico consciente 40 influencias Y un payaso Contra mí Me quedo con Lebron Dios mío Que detalle Que análisis Que profundo Viene 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 Buen día Yo creo Que deben dárselo A Lebron Porque Porque si bien Podemos analizar Que Anthony David En los dos primeros juegos Tuvo muy buenos puntos Claro Fue la cara Tuvo muy buen juego Lebron Ha estado presente En los cuatro juegos Que se han jugado Ha estado presente En rebotes Consistente En asistencia Y en puntos Entonces yo entiendo Que debe ser Lebron Aparte de que La figura del equipo Yo creo que deben Dárselo a Lebron Y adicional a eso Lebron Está modo rifle En el último tiro En el último juego Que Anthony David metió Usted no escuchó Los gritos De ese hombre Está modo rifle Es verdad Llegó rifle Mira Lechuga Para darte a ti La línea ofensiva De ambos Acumulada O sea De cómo están En cuanto a puntos Y demás Ambos En los cuatro partidos Lebron James Atención Línea ofensiva Lebron James Serie final De este año Contra los Hiet 111 puntos 44 rebotes 34 asistencias 3 bloqueos Y 3 robos De balón Repito 111 puntos 44 rebotes 34 asistencias 3 bloqueos Y 3 robos Anthony Davis 103 puntos 8 menos 37 rebotes 7 rebotes Un promedio De 7 menos 13 asistencia 21 menos 7 bloqueos 4 más que Lebron Y 4 robos 1 más que Lebron Pero para mí Sigue estando Muy pegada A pesar de que A modo Te estoy diciendo Que a modo Grosso Esos son los números Que ellos han acumulado En la final Contra el Hilton Adelante Diga Diga Que por qué Tú dijiste 12 puntos De Stephen Curry Que le ha metido Más puntos Para ganar Que Lebron En Lebron Ha metido Más puntos Ha metido La misma cantidad De puntos Que Stephen Curry Durán Irvin Y Jordan Para En el clutch Para Igualar partido O irse arriba En el último cuarto En el último cuarto En una post temporada En el final En post temporada Ok Bien Adelante Lógicamente Lebron Ese tipo Cuando El juego Está deprimido O cuando Hay problemas Tú ves que Él entra a la cancha Y de una vez La cuestión se estabiliza Y todo vuelve a la normalidad Y después Tú ves que Él se sienta Descansado A ver a los muchachos jugando Eso es así Esa es la realidad Tú sabes Que eso tiene un nombre Yo ahora no me acuerdo Pero Eso tiene un nombre Que la presencia tuya En la cancha Afecta Como El desempeño De los jugadores Yo no recuerdo Como que ellos le llaman Pero tú sabes Quién era un duro En eso Jason Keith Cuando Jason Keith En la cancha El desempeño De los jugadores En el equipo El Stig Nash También Aumentado Que son gente Que aunque los números De ellos sean cero El desempeño De ellos Cuando ellos El desempeño De sus compañeros Cuando ellos Están en la cancha Aumenta Efectivamente Lebron 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 tiene Un muy alto Porcentaje De mejorar Ese mismo Rendimiento De sus compañeros Cuando él Está en cancha Adelante Los números Son free Y no necesariamente Lebron Oye 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 Ese tipo Oye Ese tipo De que liderazgo De que Mira 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 Es un El de Lebron Y mira Se le dañó El celular Mandando la nota De vos Luego Que fue Fue una tormenta Que se le metió A tu teléfono Adelante Esto le chubó Dios mío Vamos a ver Vamos a pegar El celular En este programa No hay forma No hay forma Eso está muy pegado Eso número Está muy pegado Por suerte Le falta un juego Para definir El que saque La cabeza En este próximo juego Puede ser el MVP Porque para mí Está muy pegado Mira los números En punto total De 111 103 O sea Eso puede variar En un solo juego ¿Verdad? Para los dos 111 Lebron 103 David Eso es correcto Adelante Barón, barón Buenos días Ese MVP Se lo lleva Anthony David Ay sabroso Bueno La encuesta va ganando Lebron Adelante Lo que yo quiero Es que tú me digas Donde tú estás trabajando Eso es lo que yo quiero Que es lo que ella dice Que no se escuchó Que dejemos la lambonería Con Lebron Yo lo que quiero Que ella me diga Donde que ella está trabajando Eso es lo único Que yo quiero Bien Buenos días Buenos días Chicos Lechubarón Que es lo que Oye Aunque me duela Decirlo Pero lo tengo que admitir Ya me compró El rey El rey Ese MVP Tanto en Tomás Si Anthony David Jugó mal Se perdió Se perdió El rey El rey Se perdió El rey Lo punto decisivo El rey El rey Lo que va a pesar Es quien fue Más consistente Porque tú hablas De consistencia De Anthony Davis Pero tuvo un tercer juego Malísimo No Anthony Davis No victoria a los Lakers Porque Anthony Davis Tuve un juego malo Yo soy pro Anthony Davis Yo también soy pro Anthony Davis Y de hecho Si gana Anthony Davis Yo feliz de la vida Con Anthony Davis No es duro también Hay que dársela Viene adelante Libet Libet ¿Tú eres quién? ¿Pero qué? Deja a Libet Que se termine Le despertando Profesor Lechuga Pero déjame escuchar bien Muchachos Yo siempre Pero vengan a mí Mira a Libet Pero tú estás viendo El profesor Lechuga Profesor Lechuga Da miedo Da grima Lechuga Tu piel está bacana Viene, viene O sea Dios mío ¿Qué foto es esta? Lechuga así Yo con Benjamín Dalen en cabina Kelvin en su casa Con uno Dijo wow Adelante ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? En enero estábamos Todos juntos en una cabina ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Esto viene siendo Una especie de Nardy Ahora mismo Dame botas Vamos llegando al final Ya de la encuesta Atención Anthony Davis O Lebron James El MVP de la final Yo soy Lebron James Exacto Sin muchos detalles Yo soy Lebron también Yo soy Lebron Mira El Dalen Cuando se le sacan a los niños Es suave Yo lo estoy escuchando aquí Él está dando suave Lo va a matar Lo va a matar Adelante Buenos días Diga En el primer juego Voy a contradecir un poco a Dalen En el primer juego Lebron Anthony Davis Anotó 34 puntos Y Lebron como 26 Lebron Estuvo a punto de hacer un triple doble Cogió 13 rebotes Y no había resistencia En el segundo juego Por igual Pasó lo mismo Lebron Tuvo 33 puntos Anthony Davis 32 Metió menos Anthony Davis Y Lebron Tuvo un mejor desempeño Un rebote Y asistencias Se quedó a dos Y luego tres Lebron James Anotó 25 Y una cantidad importante De rebote Y una cantidad importante de rebote de asistencia Ese fue el juego que Anthony Davis tuvo por debajo Sí Juego malo Y en el juego del El juego pasado El del martes Lebron Lebron James Lebron James Anotó 28 puntos 9 asistencia Y una cantidad también de rebote Y una cantidad también de rebote Casi el triple doble Creo que 11 Y Anthony Davis Anotó 22 puntos Ajá Llega Llega Cuando tú calculas el valor del jugador Tú tienes que tomar la parte de las asistencias Que son dos puntos más adicionales de los ya anotados Por ejemplo Si Lebron Metió 32 puntos Y dio nueva asistencia Tiene que ese nuevo Por lo menos Multiplicarlo por dos O por tres Ok Mira te entendí perfectamente Pero con relación a los dos primeros juegos Es que Anthony Davis se unió a un grupito exclusivo De jugadores que por primera vez llegan a una final Y en noche consecutiva O en juego seguido Meten 30 o más Y él se unió a ese grupito Y por eso Estoy dándole relevancia A los dos primeros juegos Entendiendo que Anthony Davis Tuvo mejor Mejor actuación Es por eso Así es que En parte de acuerdo contigo En ese sentido Adelante Bueno muchachos Buenos días Me voy Me voy Vámonos Ustedes nos han fijado una cosa Benjamín Y el lecho Están igualitos Peinados Los cabellos Parados igualitos Y los dos se movieron Yo no estoy aquí Para eso no te escucharon Viene Es verdad Benjamín y el lecho Tienen la misma greña Es verdad Viene A ese género Debieron reventarse El teléfono Gente Gente Diga Por favor No comparen Al lápiz Con Lebrón Tu sabes Que se yo Los oyentes Es un deportito Ah bueno Ah bueno Ah bueno Mire Tu sabes que hay que hacer Su simil Tranquilo El lápiz y Lebrón El número uno de Lebrón En este programa Adelante Otra vez La misma película La misma película Por eso Por eso Kyrie Irving Independientemente De los más líderes que es Porque lo reconozco Que un más líder Se le fue del lado A Lebrón Porque que no soporta A Lebrón Sexuales No soporta A Lebrón Sexuales Pero Lebrón Sexuales Cuando ganamos Todo el crédito Para Lebrón Y cuando perdemos Maldecimos a los demás jugadores Porque Lebrón Es intocable Otra vez La misma película Con Anthony Davis Vamos a ver Hasta cuando Él aguanta Kyrie Irving No aguanto Ahí está Viene Adelante Me voy Ya me voy Buenos días muchachones No no Para mi Lebrón Pero Vamos a esperar El juego de hoy El de mañana Vamos a esperar El juego de hoy Pero Viene Ay Dios mío Ese lechuzzi Es un rugido Que cambie el Samsung S3 Ese ya Por favor No le escuché ¿Qué le pasó? Él la borró La nota de voz Se le metió un cable Y al par de segundos Él metió como un rayo Al teléfono Y no se escuchaba nada Última Última Ahí me voy Yo pienso Que deberían darse A los cagos A Lebrón Digo Cúsame Cúsame Fue que me puse En la posición De los haters De Lebrón Si tuvieran ahora mismo Es verdad Sí Yo pienso Que a Lebrón Deberían dárselo Yo quería Que se lo dieran a Davis Por también El buen desempeño Que ha tenido En los dos primeros juegos Pero le ha bajado Y Lebrón siempre Se ha mantenido Consistente Entonces Lebrón Tiene unos buenos números Aparte de la presencia Que él tiene en la cancha Para poder ganarse el MVP Todo dependerá Ya vamos a ver Este juego Si ya culmina Que pienso que sí ¿Cómo terminaría todo? Bueno Barón Me voy Señores Señores Perdón Perdón La diferencia Entre Lebrón Y los demás jugadores Es que cualquiera Tiene un buen desempeño Cualquiera Tiene una buena temporada Cualquiera Tiene unos buenos números Lebrón Es una máquina Lebrón Es una máquina Porque es que la gente Le da tanta dificultad Entenderlo Cualquiera Señores Se destaca Una noche Mete mucho número Le fue muy bien Esta temporada Señores Lebrón Lo de Lebrón No te grito Lo de Lebrón Es una cosa impresionante Lebrón no le baja Sí Eso es así Dime Entonces Por eso es que Él debe Siempre Hoy Mañana y siempre De ser Siempre Hasta que él decida Retirarse El MVP Se lo merece Demasiado Tiene demasiados haters Lebrón Dime Starling No nada Era para saber De uno que se llama Gerald Butler No se llama Gerald Se llama Jimmy Porque Gerald Gerald Butler Es un actor Pero Starling Se cura con Jimmy Butler Jimmy está bien Jimmy El partido que en Miami Ganó Jimmy metió 40 Pero después de ahí Él ha vuelto Se sanó Porque él tenía gripe Ese día Pero ya Se sanó Es un día Es un día Que te dan Y ese fue su día Es lo que el Ibe dice O sea un día Tú mataste ese día Después de ahí Lebrón mata todos los días Todos los días Exacto Exactamente Entonces miren Realmente La encuesta Por mucho La ganó Lebrón Según los Lechubots Pero yo me voy a quedar En el medio Entendiendo Que hay que esperar El partido del viernes Creo que ahí se va a definir todo Porque con todo Y los números Que ya vimos De ambos jugadores Está muy reñido Entendiendo que Como dije Insisto Los primeros dos juegos Anthony Deviso Hizo historia Y eso tiene un peso O sea más allá de que puso Número relativo Parecido a lo de Lebrón En esos dos primeros juegos Hizo historia Se metió en un club selecto Y eso Te suma puntos A la hora de emitir votos Para un jugador más valioso Entonces Por eso Por eso me voy a quedar En el medio Hasta ahí Ahora bien Ya mañana Viernes 9 de la noche Se juega el partido Número 5 Y si finalmente Ganan los Lakers Habría que ver La actuación de ambos Porque si Anthony Devis Tiene una actuación Poniendo yo un ejemplo Y viene y mete 40 Y rebota 15 Y da 7 8 asistencias Y Lebrón Se mantiene en la media Que él ha estado 20 y algo 25 26 puntos Y rebota 13 Y pasa 9 asistencias Es muy posible Que ese Abultamiento De puntos Y de rebote De Anthony Devis Le saquen Un poquito de ventaja Para el tema del MVP Pero eso es relativo Vamos a esperar A ver que pasa El partido número 5 El día de mañana Hoy quise hacer la encuesta Porque mañana No vamos a tener El resultado del partido Simplemente Vendremos el lunes Ya con toda esa información Así que Gracias a los bots Por participar en la encuesta Y los que no pudimos poner Entiendan que el tiempo Aquí se va volando Vámonos a la pausa Y cuando regresemos Venimos con más Empárate ya